Música Estamos con Integrado Estamos con Integrado Estamos con Integrado Y vamos a terminar en marzo, a finales de marzo También en el Colegio Gauss con una serie de conferencias Y bueno, la premiación a quien gane el concurso de bolsa Roberto, aparte de economistas ¿Algún otro estudiante puede participar con ustedes? Claro que sí De hecho lo que queremos hacer en el IMF UDLA Es incluir a los estudiantes de todas las áreas que estén interesados Creemos firmemente que las finanzas son para todos Por ejemplo, tenemos incluso un estudiante de artes culinarias Varios estudiantes de derecho Y pues la verdad nos gustaría que se nos unieran Más contadores, más diseñadores Necesitamos publicistas, ingenieros Porque pues las finanzas nos abarcan para todos Al final, todo el mundo, tú y yo Terminamos usando dinero Y pues la manera en la que lo usamos Es básicamente lo que estudiamos Dentro del IMF UDLA Carlos, y finalmente ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, la mejor manera para encontrarnos Es en nuestro correo Es imef.utlab.gmail.com O también pueden acercarse En las oficinas de asociaciones estudiantiles Con Mauricio Él de todas maneras puede comunicarnos con nosotros Mucha gente nos pregunta ¿Por qué vale la pena ser parte del IMF? Y además del servicio social Y los puntos PPA Que ya de por sí son un buen negocio Pues conocemos mucha gente Trabajamos Hacemos cosas Tenemos un El programa de servicio social Nos acercamos a las preparatorias Llevamos Pues cultura financiera básica A mucha gente que eventualmente Ahorra, se pensiona, etc. Y normalmente no lleva Ningún conocimiento Ni siquiera básico de finanzas Si quieren hacer algo Si quieren hacer su servicio social Mientras organizan conferencias Conocen ponentes, etc. El IMF es una gran oportunidad Carlos, Roberto Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por la invitación Hasta luego, sigue Pues muchísimas gracias Y los invitamos todos a unirse A nuestra asociación estudiantil Continuamos en Espacios Comunes UTLAB Seguimos con Mariana Pérez y José Luis Durán Integrantes de la Mesa de Arquitectura José Luis, ¿nos podrías platicar En qué va a consistir este congreso? Sí, bueno, el congreso consiste mayormente En dos objetivos En las conferencias y los talleres Para las conferencias tenemos a 10 arquitectos De los cuales surge el nombre 10 procesos de diseño De los cuales tenemos al arquitecto Amare Loweini, Digital Studio Que es de París Al arquitecto Ricardo Leiva Que es un arquitecto que trabaja con bambú De aquí de Puebla Al despacho Equip Que son de España Al despacho Urbanao Que son de Nueva York Productora del DF Tatiana Bilbao También del DF Foster & Partner Que es un despacho muy reconocido De Inglaterra También contamos con Sebastián Mariscal Que es de San Diego, California Con Gerardo Broicín Que es del DF Eduardo Cadaval Que también es de España y México Mariana, hablando de talleres ¿Nos podrías comentar Qué temas se van a tratar? Bueno, el objetivo de los talleres Es acercar a los estudiantes Con los ponentes De diferentes partes del mundo Y de México Este año vamos a tratar temas Como urbanismo Arquitectura Sustentabilidad Diseño de interiores Iluminación Escenografía Y programas digitales Para los procesos de diseño José Luis Y finalmente ¿Algo más que quieras comentar? Sí, claro También queremos Tener la invitación A todos los profesionistas A toda la gente interesada En nuestro congreso Y si quieres Se puede poner en contacto Con nosotros Al correo Mesa.arquitectura Arroba Utlab.mx O al teléfono De la universidad 229-2000-3103 Para cualquier información O para comprar boletos Para nuestro congreso Y el costo Para estudiantes De la UD Es de 550 Y para externos Y profesionistas 650 Y costo por conferencias 100 pesos Y los invitamos A participar Muchas gracias Por habernos acompañado Y me da mucho gusto Que este congreso Este organizado Por estudiantes Pues muchas gracias a ti Continuamos en Espacios Comunes Utlab Hola que tal Yo soy Elizabeth Vela Y en esta ocasión Me encuentro acompañada De miembros del equipo De animación ¿Puedes decirme sus nombres Por favor? Claro Nora Yvette Pulido Peralta Fabián Ketney Daniela Valdés Y Andrea González Bueno ahora coméntanos Cómo es que surge La inquietud De formar un equipo De animación Bueno Surgió hace dos años Dos años y medio Más o menos En otoño del 2006 Con cuatro chicas Eran Ilena Ayala Daniela Fernández Marina Alonso Y Brenda Estomati Ellas tenían la inquietud De formar una asociación Que fuera capaz de En un futuro No muy lejano Ser un equipo representativo Para poder estar animando Dentro de los equipos En todos los partidos Entonces se organizaron Entre días cuatro Y con sus propios Este Obviamente Se iban apoyando De personas Como asociaciones estudiantiles Y así se fue formando Se hicieron pruebas Hicieron alrededor de 80 chavas Y unos cuantos chicos Entonces este Desde ahí surgió la idea Ha tenido gracias a Dios El apoyo Hemos estado en partidos Y gracias a Dios Se ha evolucionado Poco a poco Este proyecto ¿Y en qué consisten Las actividades Que realiza el equipo De animación de la UDLA? Bueno Primeramente Apoyar a todos Los equipos representativos Que son Fútbol Básquetbol Volleyball Americano Ya sea Bueno Family Y varonil Y ahorita Estamos preparando Para ir a competir ¿Y cómo se están preparando Para las competencias? Pues estamos Entrenando dos horas diarias Estamos metiendo Muchísimo en acrobacia Tenemos nuevas integrantes Que son muy buenas Tenemos muy buenas gimnastas También Y cada 15 días Entrenamos también Los sábados ¿Y qué es lo que esperan Lograr con este equipo De animación? Esperamos ser Un equipo Numeroso O sea Mucho más gente Y poder Traer un buen Con un buen lugar Con ADE Para que la universidad Nos dé aún más apoyo Del que ya nos está dando Y pues Llegar a ser algún día Campeones nacionales En cualquier Asociación que estemos O evento Que vayamos ¿Y en dónde Pueden contactarlos Si alguien desea Formar parte Del equipo de animación? Bueno Estamos aquí En las instalaciones Que están al lado De la pista de atletismo Los entrenamientos Son de lunes a viernes De 2 a 4 a la tarde El entrenador Es Afanasiev Arellano Una servidora Noraybet Pulido Daniela Valdés Que también es una De las capitanas Y bueno Aquí En esos horarios De entrenamiento Principalmente Pues muchas gracias Y mucho ánimo Yo soy Elizabeth Vela Y los veo la próxima semana En Marcador Azteca Muchas gracias Por habernos acompañado Nos vemos en la próxima semana En Espacios Comunes Udlar ¡Gracias! ¡Gracias!